En la capital colombiana se realizó la Asamblea Nacional de la Federación Colombiana de Periodistas, una reunión donde cada uno de sus afiliados tuvo la oportunidad de presentar sus informes y una mesa democrática para nombrar a la nueva Junta Directiva de FECOLPER. Estoy muy feliz, primero, de reencontrarnos con tantos colegas y amigos, segundo, de ver la fortaleza que tiene nuestra organización a nivel nacional, tercero, de poder identificar en este proceso cuáles son los retos que tiene el gremio nacional donde continúa siendo importante los temas de seguridad y protección, pero también de defensa de las condiciones laborales de los y las periodistas y, por supuesto, de sostenibilidad de los medios de comunicación. Existen algunos retos como, por ejemplo, cómo crear conciencia sobre el tema de la asociatividad para que haya un gremio más unido, un gremio compacto que pueda luchar por los diferentes intereses tanto del sector como también de quienes ejercen la actividad periodística. Bueno, hoy podemos decir que hubo un balance bastante positivo en esta Asamblea General de la Federación Colombiana de Periodistas y se aprobó reforma de estatutos y se eligió una nueva Junta Directiva. La Asamblea en general, gracias a un consenso, a un trabajo consensuado, se aprobó por unanimidad una plancha única, gracias a la voluntad y a la confianza de los delegados de cada una de las agremiaciones regionales que me han designado como presidente en esta oportunidad y a un equipo de profesionales de las más altas calidades que me estarán acompañando en la Junta Directiva. También se eligió el Comité de Ética y se eligió el fiscal de la Federación. En esta reunión estuvieron 17 de nuestras organizaciones afiliadas, de un total de 24 que hacen parte de la Federación, realizando la Asamblea Nacional, en la cual se desarrollaron temas de presentación de informes para identificar cómo estaban nuestras zonales y adicionalmente se realizó una reforma de estatutos nombrando posteriormente la nueva Junta Directiva que estará llevando los senderos de nuestra organización por tres años. La actual presidenta y directora ejecutiva electa para 2023 también presentó un balance del trabajo realizado por FECOLPER durante su tiempo en presidencia. Nosotros realizamos varias acciones relacionadas con incidencia política. Una, por ejemplo, fue participar en el proceso de construcción de la política pública de libertad de expresión. Esta fue una iniciativa del Ministerio del Interior. Fueron tres años trabajando. Adicionalmente, pudimos acompañar a los periodistas víctimas a través del proceso de reparación colectiva periodistas. Hicimos varios esfuerzos en departamentos por crear procesos de política pública. Ayudamos a conseguir algunos fondos con el Ministerio de las TIC para 300 periodistas que fueron apoyados económicamente con publicidad en una de las épocas más difíciles que ha podido resistir el periodismo que fue en tiempos de pandemia. Hicimos alianza con cinco gremios nacionales para llevarle al entonces presidente Duque una propuesta muy sólida frente a cómo apoyar y ayudar al periodismo. Hicimos también respuesta frente a cuando el señor procurador de la época dijo que el periodismo no era necesario, ni la información mejor no era necesario durante tiempo de pandemia. Estuvimos respondiendo también con asistencia técnica a periodistas que estaban siendo despedidos en pandemia. Realizamos seis demandas contra empresarios que despidieron de manera injustificada a periodistas aprovechándose de los decretos de emergencia y adicionalmente hemos estado pendiente del ejercicio de la libertad de información en el país acompañando solidariamente a quienes sufren de afectaciones. Hacemos informes periódicos y somos la organización que en Colombia solo está afiliada a la Federación Internacional de Periodistas FIP. Somos el único miembro de la FIP en Colombia. A su vez, el presidente electo Jorge Velásquez dio un abrebocas del trabajo que va a realizar de la mano de la Junta para el beneficio de los afiliados a la Federación. La presidenta saliente Adriana Hurtado queremos darle continuidad a ese trabajo, queremos fortalecer la lucha por la defensa de la libertad de prensa, luchar por la dignificación del periodista. Como FECOLPER siempre será prioridad una normatividad que reglamente el ejercicio periodístico en el país. Para FECOLPER siempre será importante garantizar que en el país se pueda ejercer el periodismo de manera digna y libre sobre todo y esa también será una de nuestras prioridades. Lo que queremos hacer es hacer un trabajo en equipo, consolidarlo, fortalecerlo, permitir que las organizaciones gremiales en las regiones se fortalezcan cada día más y eso permitirá, por supuesto, fortalecer más a FECOLPER. La esencia de FECOLPER es ser una federación con presencia en el territorio, con estar en permanente diálogo y contacto con los periodistas en todos los rincones del país y queremos fortalecer ese ejercicio, queremos fortalecer eso que son nuestros fines con los que fue creado FECOLPER hace 15 años. Hombre, invitar, no me cansaré nunca de invitar a todos los colegas periodistas que trabajen en empresas públicas, privadas, que trabajen en medios de comunicación comerciales, en medios de comunicación alternativa, a que sigamos haciendo un periodismo responsable, pero otra cosa importante, que nos agremiemos, que la solidaridad gremial nos permitirá hacerle frente a todas las dificultades que afrontamos como gremio, al tema de las dificultades socioeconómicas, al tema de las dificultades laborales, las condiciones laborales, al tema de la misma situación de seguridad o de inseguridad que viven los colegas en el país. Si estamos agremiados, nos convertimos en una fuerza mayor que seguramente es más fácil superar cualquier inconveniente que podamos afrontar como gremio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!